Tu vida no es como la mía Siento que algo quiere separar tu risa de mí Tus labios carmín Y es difícil, babe Porque siempre estamos de hotel en hotel No te veo en casa, te veo en el cóctel Sé cuántos cumpleaños, mami Yo falté, intenté dártelo todo Pero te fallé Quédate conmigo hasta que salga el sol Eres fría, pero estás bañada en sudor Dime qué me quieres No quiero otras mujeres Porque cuando me faltas, Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de jean Busco en otras lo que no encontraré Cuando me faltas, Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de jean Busco en otras lo que no encontraré Sofía Sofía Tortura pensarte y no poder tocarte Cuando estás sola Miras mis fotos Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de jean Busco en otras lo que no encontraré Quédate conmigo hasta que salga el sol Eres fría, pero estás bañada en sudor Dime qué me quieres